Usted entra ahora mismo a telemundoperre.com y voten por su favorito, los duetos, por Pimpinela, por Miki Petraca, por Héctoritito. Ahí está Héctoritito, mira Héctoritito. Bueno, seguimos aquí la gente que se reinventa en esta pandemia y que está echando para adelante. Nosotros queremos este segmento para ayudar de alguna manera y nos gusta mucho y lo hemos estado haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Este es el caso de Creaciones Angie a raíz de diagnosticar a su esposo en febrero con cáncer. Como eran muchos los gastos, comenzó a realizar pasteles, pero debido a todo lo de la pandemia, Angie se reinventó haciendo arreglos hechos con medias de nilón, alambre y tape de floristería. Buscó un tutorial en las redes sociales y aprendió a hacerlos. Puedes conseguirlo a través de Facebook como Angie Rodríguez o el Marketplace como Flores Hermosa. Mira, qué brutales y hermosas. Mira, ahí está el número de teléfono de Angie. 787-475-8840. Están hermosas, están lindas. Mira, wow. Nosotros vamos a ir a una pausa, pero vengo rápido, rápido. Este es Puerto Rico, gana. Vengo ya. Vengo ya, vengo ya. Quédate ahí. Vengo ya, 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 v